Probando, hola, ¿me escuchan? Vamos a comenzar la clase La clase de hoy va a ser sobre la democracia ¿Qué es la democracia? Es un sistema de relación entre el conjunto de la población con un Estado ¿De dónde surge el concepto de democracia? Surge de Grecia, cuando las personas reunidas en asamblea Pocas personas decidían cuáles eran las políticas públicas a llevar a cabo A lo largo del tiempo, la población fue creciendo Y entonces ese conjunto de población necesitó usar otros implementos Otras herramientas, otras estrategias para la toma de decisiones Es así que partimos de una democracia directa a nuestros días a una democracia indirecta ¿Qué significa la democracia indirecta? Significa que la población, a través del procedimiento del voto Yo dibujé un sobre y una boleta única porque son las herramientas que tenemos hoy en uso Ambas se colocan en una urna Son las que determinan que desde la población Nosotros elijamos a los candidatos para ocupar los cargos En los poderes ejecutivos y en los poderes legislativos Estas personas, que son las que en definitiva van a tomar las decisiones de política pública Las toman siempre y cuando se produzca este procedimiento Y entonces podemos hablar de democracia Es decir, la población es el soberano El soberano utiliza determinadas herramientas legisladas en la República Argentina Y en este procedimiento que denominamos selecciones genéricamente Decidimos quiénes son nuestros representantes según el artículo 22 de la Constitución Nacional ¿Cuáles son los aportes que tenemos en este proceso democrático desde los orígenes a nuestros días? A partir de la democracia directa de Grecia Luego tenemos determinados procesos históricos Como la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana Que implican pasar de un estado teocéntrico a un estado antropocéntrico Esto significa que el poder a quienes toman las decisiones No les viene de Dios, como sucede en las monarquías Sino que viene del propio pueblo Y ese poder que viene del propio pueblo Tiene que estar regulado en una norma En un conjunto organizado de normas codificado Que para nosotros es nuestra Constitución Nacional Yo les traje hoy para que vieran Diversos modelos de Constituciones Nacionales Pueden tener distintas formas Más o menos cantidad de volumen de documentos anexos Pero lo importante es que esa norma constitucional Es el producto de una sociedad determinada En un momento dado de nuestra historia Que establece cuáles son nuestros derechos Nuestras obligaciones y nuestros principios Como ciudadanos de un determinado estado En relación con otros ciudadanos Pero también en relación con nuestros representantes ¿Por qué? Porque a estos representantes es a quien nosotros Les vamos a exigir el cumplimiento de ciertas normas Y ellos son los que van a determinar Cuáles son las políticas públicas que esta democracia Por ejemplo, hoy en el siglo XXI Establece como un elemento fundamental Pero la democracia ha mantenido en el tiempo Afortunadamente algunos principios Que me parecen relevantes Que hoy marquemos en esta clase ¿Cuáles son esos principios Que son propios también de una república? La transparencia La publicidad de los actos de gobierno La periodicidad en los actos O la alternancia en los cargos Que significa que este proceso De elección indirecto de nuestros representantes Se realiza periódicamente en el tiempo En la República Argentina Tenemos elecciones cada cuatro años Para los poderes ejecutivos En todos los niveles del Estado Federal O sea, presidente, gobernadores Intendentes o presidentes comunales Y cada dos años La renovación de nuestros poderes legislativos Ya sea en el Congreso En la legislatura provincial O en los consejos deliberantes De quienes toman las decisiones De las normas jurídicas Que tienen como principio Base y fundamento Nuestra Constitución Nacional Bueno, hasta aquí llegamos con la clase de hoy Nos esperamos y nos vemos el próximo lunes En la Facultad de Derecho De Ciencias Jurídicas y Sociales